Echate pa' acá Esto se va a descontrolar, descontrolar, descontrolar Si yo me enamoro, tú te enamoras, mejor vamos a vacilar Esto se va a descontrolar, descontrolar, descontrolar Si yo me enamoro, tú te enamoras, mejor vamos a vacilar ¡Eh! ¡Eh! Que vi tan bonita que quise decirte lo al oído Te dije que quiero casarme contigo y tú digas ¡Eh!